Si, si, ha llegado el momento, por fin hemos podido probar Final Fantasy 7 Rebirth. El proyecto Remake se expande con su segunda entrega que retoma la historia de Cloud y compañía más allá de los muros de Midgard. El objetivo es el mismo, ampliar el argumento, enriquecer el contexto de los personajes y reimaginar el clásico a lo grande. Después de probarlo, tenemos claro que competirá por ser uno de los GOTY de 2024, así que quédate con nosotros y dentro vídeo. Pues sí, hubo una época en la que Cloud era un novato en soldado y le fue encomendada una misión especial, por lo que tuvo que ascender por el escarpado monte Naivelle junto a Tifa y Sephiroth. Ese flashback es jugable y nos permite manejar al mismísimo villano. Al menos en esta demo cumple el propósito de introducirnos en un sistema de batalla construido sobre las bases del anterior. La exploración no se aleja demasiado de lo que experimentamos en Final Fantasy 7 Remake. Las plataformas son contextuales y se añade algún que otro minijuego como el que resolvimos en nuestra travesía por el monte Naivelle. El gas Mako impedía el uso del ascensor, así que nos limitamos a moverlo por la zona para aspirarlo. Square Enix ha logrado establecer un equilibrio perfecto entre el enfoque estratégico y la acción. A diferencia de Final Fantasy 16, que se despoja de los comandos, esta reimaginación del clásico fomenta la pausa, aunque las batallas se desarrollan entre estallidos de luz, magia y movimientos veloces. El sistema ATV regresa y se plasma como mecánica a través de una barra específica que se rellena a medida que atacamos a los enemigos. Se trata de uno de los elementos esenciales del sistema, ya que nos permite realizar todas las acciones, desde las habilidades hasta las magias, pasando por el uso de objetos. Por otro lado, la pausa táctica nos confiere la visión estratégica para tomar decisiones con más calma, puesto que la acción se ralentiza. Grosso modo, funciona igual que en el remake, por lo que también disponemos de otras acciones básicas como fijar el blanco o esquivar. Cada personaje tiene su propio tacto, por lo que es importante cambiar entre los distintos miembros del equipo para moldarse a la situación requerida. Por ejemplo, con los ataques de espada de Cloud, quizá no lleguemos a alcanzar los enemigos voladores, algo que sí puede hacer a Erich usando su vara a larga distancia. En el caso de Sephiroth, dispone de un movimiento especial, postura de venganza, que brinda la oportunidad de hacer parry si se pulsa el botón en el momento adecuado. La novedad principal del sistema de batalla son las habilidades sinérgicas. En otras palabras, ataques sincronizados entre dos personajes de la party. De nuevo, una barra marca el grado de sincronización, así que llegado el momento se activará la opción para realizar este tipo de acción. Como los golpes son distintos en función de los personajes que manejas, resulta divertido cambiar y combinar los personajes y experimentar con las variables. Fuera del campo de batalla, podemos acceder al menú de personajes para colocar las materias en las ranuras. Estos poderosos artefactos mejoran el rango según vamos haciendo uso de ellas. Además, también podemos asignar el arma y dos accesorios. Al final de la demo, nos enfrentamos a nuestro primer jefe final. Junto a Sephiroth, nos batimos contra una enorme criatura, la materia guardián. La primera parte de la lucha se desarrolla en el barro, pero la cosa se complica cuando éste se engancha en el techo y elude nuestros ataques cuerpo a cuerpo. Afortunadamente, los esfuerzos sincronizados entre Cloud y Sephiroth dan sus frutos y al final muerde el polvo. Y así arranca la segunda parte de la demo ya dentro del mundo abierto. Los personajes se suben sobre un chocobo, con especial atención a Red 13, que luce cuanto menos peculiar sobre uno de estos animales y juntos recorren una localización enorme. Allí recolectamos distintos materiales que podemos emplear para craftear objetos. Este sistema funciona de forma muy intuitiva a través de un menú, así que basta con contar con los materiales y pulsar un botón. Con tan poquito tiempo es difícil determinar si estamos ante un mundo vivo o no, ya que en esta demo apenas nos hemos entretenido en lo que había a nuestro alrededor. Sí completamos un pequeño desafío en el que debíamos derrotar a todos los enemigos cumpliendo una serie de objetivos como acabar con ellos antes de que se cumpliera un plazo límite. Así mismo nos topamos con una granja de chocobos, donde compramos piezas de equipamiento para nuestra montura, cascos, grebas y sillas de montar. A todo esto le podemos cambiar el color. Al final de la demo llegamos a Junon. No vamos a tener ni un solo segundo de tranquilidad, pues al parecer un monstruo marino está causando estragos. Sin tiempo para detenerse, acudimos raudos al muelle y descubrimos que Yuffie, a la que los compañeros aún no conocen, está en peligro. Esta lucha abre varios frentes. Cuando vuela es mejor usar a personajes con ataques a largo alcance, pero también es capaz de esconderse bajo el agua y lanzar torbellinos de agua. Ahora debemos esperar a que salga y atacar con todo lo que tenemos. Nada mejor que terminar con un límite para que regrese al océano del que nunca debería haber salido. Final Fantasy VII Rebirth estará disponible el 29 de febrero en PlayStation 5. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo vídeo. No olvidéis darle me gusta y suscribiros al canal. Hasta la próxima, adiós, adiós. ¡Claro que sí! Y por supuesto, podemos acariciar al Chocobo.